Bueno, aquí estamos con Johanny Ulloa, que es uno de los empresarios número uno de AIDEA, la Acción Internacional de Empresarios Artísticos. ¿Qué te pareció primeramente la reunión? Bueno, yo lo vi bien. Además, nosotros estábamos expresando nuestro objetivo. Era presentar lo que es AIDEA, Acción Internacional de Empresarios Artísticos. O sea, esa fue la mita de ustedes, presentar lo que era AIDEA a la prensa internacional, a la prensa local. ¿Y qué va a pasar entonces con los artistas locales que se expresaron? Dijeron, pero aquí estamos nosotros también. No, ellos, tú sabes que quisimos presentarle esto a AIDEA. Como tú sabrás, hace mucho que estábamos por hacer una rueda de prensa, por ya lanzarnos, pero todavía no era el tiempo. Y se lanzó ahora y ya eso ha caído en el tiempo de que hay un revoltillo de negocios y de ideas, una congestura, y que lo artista y qué sé yo qué. Pero esa es la idea. Nosotros estamos dispuestos a buscar solución a las cosas. Bueno, como esto va a salir por el gobierno de la liga.com, que es de mao, de toda la liga, de gran parte de la liga, la gente allá lo quiere saber. ¿Qué va a pasar con Kiko, el presidente? Ah, el presidente. Estamos haciendo un trabajo muy bonito con él. En realidad estamos, mandamos a procesar lo que le llaman la petición de la visa, Dios mediante. Y estamos dando paso por paso porque hay una serie de cositas que había que ponerle en orden. Pero estamos trabajando con eso. Esperamos que migración, además que tienen un atraso migración. ¿Cuándo vamos a tener a Kiko el presidente aquí en los Estados Unidos? Atención, Kiko. Atención. No, no. Estamos trabajando para que sea en julio, de julio a agosto en adelante. Eso es lo que se está trabajando. O sea, que en un mes tendremos a Kiko el presidente aquí. Dime, Canarda, Canarda, dime. La gente en la parrillada maeña, los maeños, están ansiosos porque para su parrillada lineera lo quieren ver aquí. Aquí con el presidente, con todos los maeños de aquí, de New York. Bueno, la gente en la parrillada, dice Canarda, quieren ver el presidente aquí. Eso es el día 2 de septiembre, ¿verdad? Aproximadamente. Yo soy uno de los primeros que estoy ansioso porque eso se dé, porque ya van como tres años que me lo están solicitando. Pero yo creo, con Dios mediante, que eso va. Marjari, prepárate que eso va, Albertico. Tú sabes que Ulloa también es de la gente de Esperanza, que le hace la fiesta a la gente de San Judas de Esperanza, que es muy ligado ahí a la provincia nuestra, Valverde. Entonces, Ulloa, gracias por haber estado con nosotros aquí en el gobierno de la línea punto com. Gobierno de la línea punto com, síguelo. Bueno, sí, el saludito para Kiko, personal de Ulloa. Maestro, un saludo súper especial de su pupilo aquí, de su empresario, que es este que lo va a traer aquí. Si usted no ha visto el George Washington Bridge, lo vas a ver. Prepárese, que con Dios mediante eso va. Se está elaborando eso. Aleluya, dice Kiko.